Enseñe el hombre como es que, y ahora voltealo, enséñale como es que, no, 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 la técnica para que, para usted, así ve, vaya así, 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 así es lo mejor, estire los dedos, usted mucho los encoge, estirelos, pero miradle, como se te fue a un ladito, porque no voy a tirar ahí a la ventana, dale, listo ya mi, uno, dos, estire los dedos, pero despacio, dale, porque, es que me van a hacer, que, la paciencia mía, no me da, la paciencia, dale pues, paciencia, ¿Qué vamos a tirar? pues, las piedras, las dos cosas, ¿Cómo se va a tirar a los hombres? De sección completa, Yami, Dios mío, no, Dios mío, Después vamos a ver quién, de las mujeres más grandes, ¿la cual? Nos dejan bien paradas, cualquiera, ¿Quién? Si, Yami si nos está decepcionando, Si yo debo decepcionar, ¿por qué no decepcionar? Estire los dedos, estirelo, vaya así, Pura decepción, pura decepción ahora, men, A ver, dale pues, Yami, Uno, dos, Dos, ya van dos piedras, Ay Dios, No puedo, Pero hay que intentarlo, Señor, Ven a explicarme otra vuelta, Vaya Chele, que le explique otra vuelta, Así, estirelo, Es que yo no le entiendo, Vaya, estire los dedos, Así, estire los dedos, Es que, es que yo cuando desgancho se puede, Dale, No le dedo, no, pero desgancho, Yo mejor me quito, Esta muchacha más, Dale la cabeza, Dale pues, Dale, 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 Uno, Dos, Tres, Tres, ¡Au! Pero te diste, Pero te diste celulazo, hija, Pues sí, No duele, A mí se me molestieron, No duele mucho, La madre, La madre en realidad, No, A mí se me dolió el dedo, Yo así, La última, Dale, La última, No es que, Dale pues, Yo tengo fe, Que usted sí la va a hacer, Hombre, Dale pues, Uno, Dos, Tres, ¡Au! Al menos yo voy a la raíz, ¡Au! ¡Au! Ahí están cayendo las piedras, Baja tú, Ya va a ser la última, ¿Cuánto tiene falta? La última, Sí, La última, Vaya pues, ¡Uno! Dos, Y, Tres, ¡Qué decepción! Él está, Él está, Él está, Dale para arriba, Las, Las, Voladas, ¿Cuáqui? No lo puedes decepcionar vos también, Hijo, Porque si va a estar así mejor, No, La primera que tire, Si la tira mal, Ya no, Sí, Ya no, Ya porque, ¿Cómo vamos a estar perdiendo el tiempo así, Con punta de sección? Es que esto yo no lo puedo tirar vos, Somos guerreros, Somos de campo, Los de campo hacemos todo esto, Pero, Las mujeres, Es que yo esto no lo puedo tirar, Dale pues, A ver, Dale, 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 Dale pues, Niño, Dale, Dime la cabeza, Ya imagino que le pegas la cabeza al toto, Dígale algo aquí a la cuaqui porfa, Te puede wey, Se falta barrio, No, Oiga pues, Quaqui, Nosotros pensamos que vas a dejar en alto a la cuaqui, Le falta campo a la cuaqui, Sí, Necesita más campo, Cierra los ojos para tirar, Dele, dele que usted puede. No, ahí ya está fallando. ¿Para qué enfoca? Ahí quedan las piedras. Ni las hacen llegar allá. Es que mis manos no tienen mucha fuerza. Lo tienen fuerza. No agarres. ¿Cómo no? Uno, dos, tres. Por lo menos. Medio salió disparado. Como que... Ya le pegó una paloma. Como que son dos peditos que pura pena. Salen. Ay, es que no. Déjame decirte que vos te mueres de hambre. La última. Voy a enfocar allá. Pégale pues. Vela. La misión de la cuaca es pegar a esa botella. Una polla la va a tirar. Que decepción. Yo no puedo jugar a eso. Vos puedes pues. Foto no puede. No puedes. Dale pues. Le doy yo. No. Los otros. De ultimo. Voy a tirarse las tuyas hijo. Ah no. No puedo. Dárselo. Al Toto. Sí. A la primera no lo hace bien. Ya no le da. Ya Toto. Esa. Esa es. Yo lo voy a dejar ahí. Yo el Toto creo. Porque él sabe jugar a esas cosas. El Toto. Es que. Es que. Yo puedo tirar más duro con él. Pero que sea más poquito. Ule. Más poquito. Ule. 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 Dale. Dale Toto. Así Toto. Más duro que la cuaje. Más duro que yo. Camara. Hasta la hizo zumbar. Hasta la hizo. BUM. ¿Cómo hizo? Un truque. Dale Toto. 1 pero arreglar un día es que como sea una vez la piedra se tire dale pues Toto la carga sin quitársela la mano dale Toto está tirando más te faltan dos me llega aunque no ha agarrado la otra hebra de hilo dale Toto dale 1 2 aquí me pasó cerca la cabeza está andando en el palo la última la última está apuntando para acá pero mira como carga la última quitarte quitarte Walter maldita ahí te vas a salir para atrás déjale Toto para atrás agarró la piedra viva que le dije que el patrón iba a hacer la naga te va a hacer yo ya entiendo que no quedaba a mí le hubiera dado cabalito a la melisa en los mero Chimirín va y me hubiera salido más arriba quiebra la bolada esa Chimirín va no no puedes tirar mira ya mi turquina Walter no puede pero está dársela Walter también Walter va pues la piedra ya la tenés dale pues Walter si no puedes no lo vas a hacer oíste no pero yo como un niño que tenga más ventaja hombre aquí delante aunque ahí no van a darse lo mismo yo tengo fe que Walter lo va a hacer no va a ser decepción como no sabe no sabe dale la oportunidad Chimirín ya Chimirín va Chimirín 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 a mí me da miedo que es el que para atrás la piedra la piedra no me escondo va miren aprende miren es que lo hace mejor que la Yami que la Mari y que la Quacky y que a mí hay que la melisa peor que la melisa por lo que él no lo pega no es uy ahí es buena mano quiere seguir o ya ya no le quiere dar Walter Walter no se rinde no no se rinde no se rinde va pues Walter este como campeando mango es que este porco le agarran dale pues mire le mire es que él no él no se rinde por nada en el mundo uy ahí nomás nos va a pegar y duro viste 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 ya no ya ya no ya no Ya te vas a volver a pegar Si te vas a volver a pegar Si te vas a volver a pegar Es que como la agarra a Walter Es que no le Todas las manos de aquí le pasan El cabal se ve que nada más nos va a pegar Vaya Ok, quienes son los que faltan? Yo, Chele y Chimirín Chele y Chimirín y yo Vamos a ver No, Chimirín primero Nery, Walter Ah, Nery falta Es que Nery tampoco, si sabes Dársela, prestársela Nery pues Vamos a ver si Nery En el dedo se dio Ya no En vos estás Ajá, en vos estás, en el dedo te diste Ya te pegaste una vez en la mano Nadie te está obligando a seguir Ajá, si vos no lo quieres hacer no lo hagas Date quieta Dale pues Ah pues ya no Ya no le quieres dar Le dio miedo Es que es pego Ah, si Vaya Vaya Chimirín Vaya Chimirín Vos y que más? Chimirín y yo Hagamos algo bicho Vaya Chimirín Vaya Chimirín Listo Vaya Chimirín Vaya Chimirín video, ya con los tres peleando un galón de gasolina chimirimbo, más o menos para esto oye si le pego a uno le damos sopa